hola que tenemos hoy hoy vamos a tener este pequeño librito de la revista micromanía que contiene guías y trucos concreto es el número 3 que editó la revista en aquellos días el libro se encuentra en muy buen estado lo podéis ver como brilla y tiene una serie de guías sobre el land floor 3 un real misión pack delta force 1 en el librito de hobby press está lleno de pequeños detalles y es un libro pequeño pero muy útil es como una pequeña revista de micromanía de bolsillo fotografías a todo color texto un marco y ver cada hoja contiene su marco bonito el libro y hemos llegado a la parte del un real aquí llegamos al mid 2 diario de una masacre qué títulos estos libros pertenecen a una época donde internet estaba en paños menores y por tanto eran muy 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 útiles porque no había otra forma de de obtener pistas o guías para pasarte tus videojuegos favoritos al final hay una sección de trucos podéis ver aquí hay códigos bueno espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego